El registro de autoridades de mesa es permanente, así que la gente que estaba inscripta sigue figurando el registro, salvo que su voluntad sea no pertenecer más que nos deberían comunicar. Y respecto a la gente que esté interesada en inscribirse, pueden bajar el formulario por la página del Poder Judicial de la Nación o también pueden venir por acá y retirar el formulario y tienen que acompañarlo de fotocopia del documento de identidad. Después se toman todos esos formularios, se suben a un sistema y los cargamos. Tengo que aclararles que con el solo hecho de inscribirse no quiere decir que vayan a salir seleccionados porque la selección de las autoridades de mesa se hace por un sistema informático. Al menos la primera selección se sigue haciendo así. Después para los reemplazos sí. Lo quiero aclarar porque nos ha pasado en otras elecciones que nos dicen nos inscribimos y no nos nombraron. Bueno, el problema es que si no renuncian en las mesas o dentro de la escuela donde les correspondería, no los podemos poner. Pero siempre faltan. Así que desde ya que los esperamos. Por ahora es horario de mañana. ¿En qué horario? De 7 a 13 por ahora. Todavía no estamos trabajando de tarde. Es decir que las personas que se hayan inscrito en otras ocasiones quedan en la base de datos. Sí, totalmente. ¿Y cómo hace uno para renunciar, por ejemplo? Tendrían que venir personalmente, manifestar su voluntad y nosotros las quitamos del registro. Volviendo al tema de las inscripciones, ¿cuáles son aquellos requisitos que se necesitan? Ser mayor de 18 años y obviamente estar figurando en el padrón de Entre Ríos. Nada más. ¿Se sabe ya del monto al que se le abonará a cada uno de ellos? No, aún no. Inclusive todavía no está la partida del Ministerio Interior, no está todavía asignada para el tema del leccionario. Suponemos que en los próximos días, y ahí ya vienen, digamos, la cantidad de horas extra para el personal de planta permanente y ya se designa el monto para la autoridad de mesas y demás. Yo calculo que en unos días, 15, 20 días puede estar, inclusive eso se va a dar a publicidad. Lo otro importante que teníamos para decir es que en este momento, como en el año 2013 también, se está contactando con distintas universidades y facultades para hacer convenios para que los estudiantes puedan hacer la inscripción dentro de las facultades, para que no tengan que movilizarse hasta acá. Nosotros les dejamos un formulario, ellos ahí los chicos lo pueden hacer a través del centro estudiante. Gracias.